Si, si la dejo de nadie ¿Qué? Me quise quedar el brinza con el cantor ¿Qué? Rabbit, rabbit, rabbit Rabbit, rabbit, rabbit Rabbit, rabbit No hay que ir a la panica de una con la nuya ¡Rajajajajaja! ¡Li nada! ¡Li nada! ¡Pues una peleta! ¡Li nada! ¡Ay, que dilo que sea! ¡Rabbit, rabbit! ¡Li nada! ¡Li nada! ¡Li nada! ¡Li nada! ¿Eh? ¿Eh? ¡Li nada! ¡Suscríbete al canal!